¿Qué es el reconocimiento para nuestros hijos e hijas? ¿Qué es el reconocimiento económico que ya venía de lejos? Estuvimos altibajos, mejorando y empeorando ahora totalmente. Entonces, bueno, desde las madres vamos recogiendo las banderas de lucha de nuestros hijos y tratar de llevarlas en alto como estuvieron en otras oportunidades en la Argentina. Hoy la situación es calamitosa. Nunca estuvimos tan mal. Yo tengo 89 años y tuvimos gobiernos malos, pero así no. Tan perverso este gobierno que todos los días crea un mecanismo para herir más y más. Además, yo estoy involucrada en una lucha muy amplia porque primero el hambre que tenemos se debe a un pago de una deuda externa, de intereses, de dinero que no usó el pueblo para sí, plata que se fugó, que entró y se fugó y no se sabe dónde está. Después estamos con el tema de los agrotóxicos. No lo paran porque hay negociado con las empresas que lo fabrican. El fracking que rompe la tierra, la estropea, gasta millones de litros de agua y todos se lo llevan. Vamos perdiendo hasta la soberanía también. La soberanía nacional y la soberanía alimentaria con la pérdida que tenemos cuando no va a parar al pueblo como corresponde. Tenemos muchas falencias que tenemos que ir tomándolas para volver a salir adelante y defender lo nuestro. Creo que se va saliendo de esas políticas conservadoras donde la mujer tenía que estar en su casa, ama de casa y de ahí no podía salir. Tenemos las mejores profesionales, las mejores científicas, tenemos todo un caudal de mujeres que muestran al mundo cómo es la Argentina. Y bueno, creo que también lo mostramos con las universidades, las carreras que tenemos extraordinarias, donde la mujer a la par del hombre sigue mostrando que juntos, el varón y la mujer, podemos salir de este pozo en que nos dejó este gobierno. No le vamos a permitir que toquemos el pozo, el fondo, no.